Que las mujeres se den cuenta que nosotros somos capaces y capaces de muchas cosas, no solo de lo que hacen los hombres, sino de muchas cosas más. Bueno, adrenalina puedo sentir en un juego mecánico, sin embargo, esto no es adrenalina, esto es pasión, porque la pasión no tiene palabras para que uno las describa, simplemente es algo que sale del corazón y es amor a la institución, amor y bendición y agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de estar en esos aviones. Hoy estamos cambiando la historia, ahora tenemos pilotos de combate dentro de la Fuerza Aérea y así vamos a recibir a los 100 años de la Fuerza Aérea. Claro, bueno, en este caso mi dedicatoria, esta bomba va llena de esfuerzo, llena de trabajo, llena de dedicación, llena de responsabilidad, ya que después de este lanzamiento de bombas nosotros ya somos pilotos operativos y llevamos consigo la responsabilidad de mantener, cumpliendo las misiones que aseguran la soberanía del Ecuador. Lo importante es que la mujer, nuestra, la mujer ecuatoriana, tenga esta oportunidad de ingresar a nuestras filas. Es como ustedes conocen, es la primera vez que estamos por graduar a mujeres pilotos para el combate.